Petatran está caracterizado por ser un pueblo de tradiciones y cultura, así que el Ayuntamiento Municipal está preparando el regreso de los domingos culturales a la vida de la ciudad. La cita será el próximo domingo 7 de marzo en la explanada municipal frente al kiosco de la ciudad a las 5 de la tarde, como Alejandro Castro Barreto, director de comunicación social, nos cuenta. Debido al cambio favorable en el semáforo epidemiológico amarillo, se ha decidido volver a implementar los domingos culturales, con todas las medidas pertinentes. De hecho, estamos trabajando en coordinación en todas las áreas. ¿Por qué? Porque hay que darle un poco más de relajamiento a la población. Claro, esto no significa que estamos en verde. De hecho, estamos implementando más medidas de prevención. De hecho, en el transporte público, ahorita el uso obligatorio del Curobocas es primordial. Hay una campaña intensa sobre eso. Y acorde a eso, pues bueno, vamos a implementar este domingo cultural, pero con todas las medidas. De hecho, con un aforo del 50%. ¿Va a ser aquí en la explanada? Aquí en la explanada, de hecho, pues es un lugar abierto. Se va a cordonar la zona, se va a meter un cierto número de sillas. Va a estar todo controlado, va a haber módulos de aplicación de gel, va a haber cubrebocas para las personas que no lo traigan. Y las personas que no quieran utilizarlos van a ser retiradas. ¿Con quién empiezan los números? Vamos a empezar con un zumbatón del maestro David. Él nos va a mostrar algunas de sus coreografías. También el grupo de danza de aquí de Casa de la Cultura. Van a ser unos números, pues muy, muy cortos. Y al final va a haber una película. Esto es con el fin de empezar otra vez, ¿no? Va a ser un evento muy, muy corto, pero muy, muy significativo. Ok. ¿Qué expectativas tienen para el evento? Pues pensamos ser un evento muy organizado, muy ameno hacia la población, la verdad. Ahorita vamos a tratar de que, antes de pasar la película, vamos a pasar videos informativos de cómo estamos en la situación en todo el estado, cómo está el municipio en la pandemia, medidas de prevención. Pero también digo eso, le sirve mucho a la población para que se estén retroalimentando y se sigan cuidando. ¿Habrá una visión por internet? Así es. Va a ser en vivo para los que no puedan venir. Claro, se va a estar transmitiendo todo el evento. Recordarles que hay que seguir cuidándonos. La verdad, estamos en semáforo amarillo, pero eso no significa que estemos en semáforo verde. De hecho, hay que seguir con las medidas de prevención. No hay que bajar la guardia y esperemos pronto ya estar en la normalidad. Aún faltan unos días para que el evento se lleve a cabo. Esperemos que el cambiante de semáforo epidemiológico nos deje disfrutar de los números artísticos que se están preparando, ya que tal vez sea un pronóstico para la realización de la Feria de Petalán. Informo para CN6 Noticias. Apartando mi silla, Abel Hernández.